¿Hay alguien ahí? ¿Qué tal chavales? En esta nueva emisión Bueno pues haremos el unboxing de esta cámara Que me ha llegado después de un mes Chavales, pero mejor ¡Comenzamos! Chavales, espero que ahora me ha venido de verdugo Bueno chavales, como les decía Después de un mes de espera por esta cámara de acción Que me ha costado unos 500 pesos en promoción Bueno, un poco más chavales, ya con el envío Y que bueno, esperen Ha aterrizado desde Shanghai Centrepo, Singapur ¿Quién sabe? Pero mejor vayamos a ver que tiene chavales Así que activemos cámara review Bueno chavales, aquí tenemos la caja Que hemos recibido Este es el modelo chavales Explorer X Black Es una cámara de acción Elephone Rexo Como pueden ver, la caja llega un poco pateada Ya que juegan fútbol con ella Durante el envío desde Shanghai chavales Pero bueno, al parecer se cubre bien Y vamos a abrirla Aquí la tenemos chavales Esta cámara Rexo Que ya viene con su case para agua La apague porque creo que se ha prendido chavales Así es como viene empacada Da una impresión de ser una GoPro En un cloncillo chavales Lo dejaremos por aquí Para ver que más trae Tiene cubierta con su esponja Para que no se dañe Y dentro viene todo el kit de accesorios Que me ha ganado este cartón Con todo el kit de accesorios Para ponérsela en el cinturón Veamos que más trae Este no sé ni para qué chavales Para montarla en algún En algún algo No sé chavales Este es para un monitor O ponerla en un case más ligero ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, este es para poderla pegar Este trae unos pequeños Pegamento doble vista En esta parte de aquí Tiene por supuesto su cable USB Estilo chino No es de la más buena calidad Pero bueno chavales Por 500 pesos ¿Qué esperábamos? Trae su adaptador el normal Para poderlo montar incluso en un En un cell stick Y aquí trae otro para montarlo en un tripi Chavales Si es que así lo queremos ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí viene Un pequeño manual Para prender el boiler Chavales Y tiene una pequeña tela Para limpiar No sé qué chavales El lente no es recomendable Mejor utilizar una herramienta especial Bueno chavales Esta cámara de verdad Que me ha impresionado Al momento de abrir el paquete Los materiales en la que viene construida Son materiales realmente razonables Y este case es realmente resistente Y bueno que me he pegado Una enojada con este case Porque no he sabido cómo abrirlo Chavales Si ustedes también tienen el problema Y han empezado como changos Empezar a morderla por todos lados Y no encuentran cómo abrirla Aquí tiene un pequeño disparador Que tiene una flechita hacia la izquierda Movemos hacia la izquierda Y con la otra mano Presionamos desde abajo Y levantamos Y listo chavales Casi he tomado una motosierra Para poder abrirla Y ya solo el case bota La parte trasera Y ya pueden sacar Su cámara Aquí la tenemos chavales Dejaré el case por aquí Y esta es La cámara Rexo Explorer X Chavales Que se parece mucho a una GoPro Aquí tengo una GoPro Hero 5 chavales Que me ha vendido Manul Un saludo amigo A un precio muy razonable por cierto Bueno Aquí están las diferencias chavales Esta es la Rexo Versus una GoPro Aquí pueden ver que la GoPro Tiene una pantalla Y este aquí tiene Los modos O el menú El encendido De un costado Tiene dos pequeños botones Que es para moverse Dentro de los menú O de las opciones Y la GoPro Tiene el modo Aquí encontraremos Los menús O todas las opciones Que tiene Por la parte de atrás La pantalla En cuanto a tamaño Es realmente muy parecido Si no es que igual Chavales Solo que la resolución En la Rexo Por supuesto Es menor En la parte de abajo Pues ya encontramos La cuestión de la batería Viene equipada Con una batería De 900 mAh Y que más tenemos Chavales Aquí esta parte De aquí chavales La Rexo Del lado derecho Tiene Esperemos a que enfoque La cámara aquí En un segundo Aquí tiene su puerto USB Y HDMI Y un poco más A la derecha Tiene la ranura Para la memoria Externa Chavales Incluso esta cámara También pueden configurarla Como webcam Solo sacando La memoria externa Y conectándola A la computadora Y bueno Aquí la tenemos Chavales Esta es realmente Muy ligera Comparada con una GoPro De hecho es una De sus especificaciones Pero mejor vayamos A ver Que especificaciones Tiene chavales Aquí tenemos Las especificaciones En general Es de la marca Elephone Modelo Explorer X Es una cámara de acción Aquí la tenemos Dice que es 4K Viene equipada Con un chipset All Winner All Winner V3 Que no sé Cuál es ese chavales Ya me dirán Cómo sale En la pantalla Tenemos 2.0 Con una calidad O una resolución De 320 x 240 Chavales Esto es lo de la pila Lo que les comentaba 900 mAh Que debe de soportar A 1080p 30 frames por segundo 110 minutos Aproximado Aún menos de 2 horas En stand-by Les aguantará 3 horas Chavales Y el tiempo de carga Es de 2.5 horas Que incluso Me la ha cargado Más rápido Chavales En cuanto al ángulo De toma Es de 170 10 grados menos Que la GoPro Y que el ojo humano Ya que agarra 180 Chavales Estas son las resoluciones Que soporta la cámara Tiene varios formatos Tiene 120 frames por segundo 30 y 60 frames El formato para fotografías Es JPG Y también la podemos conectar A Wi-Fi Chavales Para controlarla Desde un teléfono Solo tenemos que descargar La aplicación Está disponible para iPhone Y para Android Por supuesto Tiene Protección IP68 Contra el agua Y polvo Chavales Así que no tendrán problemas En tomar fotos En la alberca En el mar O donde anden Chavales Y esto es lo que incluye Chavales El paquete contiene Una cámara Un case A prueba de agua Cable USB Y varios soportes En cuanto al encendido Chavales Solo tenemos que presionar Este botón Dos veces Aquí se ilumina Un pequeño LED azul En la parte de arriba Está el de carga En esta parte de aquí Se ilumina rojo Cuando está cargando Aquí tenemos la pantalla Como es que se visualiza Y como les decía En la parte de enfrente Volvemos a picar Para ver los modos Aquí empieza a cambiar Modo fotografía 16 MB Tenemos grabación 720p A 120 frames Por segundo Debe Debe grabar Un video razonable Aquí tenemos El menú Si tomáramos Algún video O foto Aquí no lo mostraría Ahorita no tenemos nada Y estos son los ajustes Chavales Para movernos Dentro de los ajustes Lo que tenemos que hacer Es picar en los Pequeños botones Del lado derecho No, perdón En la parte de arriba Darle ok Para seleccionar Damos ok Y ya entramos A los ajustes Y aquí podemos ver Primero la resolución De video Está configurado 4K 30 frames Por segundo Tenemos sonido En la grabación Y algunas otras opciones Fotografía lenta 720p Y si queremos Movernos Hacia el lado derecho Vamos con el botón De modo Nos vamos a las opciones De ajustes De píxeles Picamos de nuevo Y tenemos El ajuste De exposición Balance De blancos Y tenemos Las opciones De wifi El interruptor Tenemos para Configurar el idioma La fecha Formatearla Dejarla de fábrica Ver la versión De firmware Si hay alguna nueva Podrá actualizarla Y por último Tenemos salir Chavales Entonces ahora Picamos salir Y ya tenemos Listas las opciones Aquí en la pantalla Nos muestra Por supuesto La fecha Tiempo de grabación El modo en el que Está configurado La pila El wifi No sé si alcanza A ver chavales Ya tiene desactivada La opción de wifi Aquí nos la muestra Y también la tarjeta De memoria Pues bueno Está ausente No la tiene chavales Y bueno Esta es la cámara Rexo Explorer X Bueno chavales Y esto ha sido todo Con esta mini cámara De acción Explorer X De Liko No les dejo Las pruebas De la cámara Porque esta cámara Se la ha ganado Mi amigo Hugo Q Con sus grandes colaboraciones Que ha hecho En varios de los videos Que he subido Este año Recuerden Este año Ya está por terminar Chavales Y bueno amigo Te lo había prometido Esta será enviada En la siguiente semana Después de despertar De la cruda Del 31 Que soy Chavales Bueno chavales No quiero terminar Este año Sin agradecer Demasiado A ti Que ves los videos Comentas Das like O dislike No sé si eres el hater Y algunos De las personas Que les agradezco mucho Que estén siempre al pendiente Alan Gordiano Amigo El super número uno En comentarios Un gran saludo Espero que te la pases bien Esta noche Para que el próximo año Seas el número uno También chaval También a Gilberto Martínez Que está muy al pendiente Jonathan Cruz Sage Pérez King Jordan Oficial Hasta Perú Ángel Nájel Escorcia Con su Ey 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 Chaval A Raúl García A Brotus Gamer Noel López Y a Silver CR Que próximamente Saldrán en algunos videos Y del colaborador Así que ya tienes que salir Chaval Y bueno chavales No me despido Sin agradecerle infinitamente Que estén al pendiente De los videos Esperemos el siguiente año Abrir nuevas secciones O no sé si se les ocurre algo Comenten en el video Comenten en los siguientes No sé chavales También aporte No está de más No sé si hacer algunos blogging Salir a la calle Hacer unas bromas Hacer unas hurracarranas Tirarme de la tercer cuerda No sé chavales Que se yo Y bueno Espero que este 2018 Sea mejor Y ya tengamos nuestra propia máscara También chavales Ya la mandaremos a diseñar Si tiene algunos diseños Bueno pues envíenme el abro Pueden ganarte una máscara Con el nuevo diseño Si es que la quieren chavales Y ya no los entretengo más Así que mejor Váyanse a cenar chavales Y nos vemos En la próxima ¡Súfrele!